¿Qué tal gente? Soy Nacho del Pela, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a una nueva reacción. Bueno, hace muy poquito MC Davo y Saramay sacaron un tema que se llama ¿Cómo Batman? Viene con video, viene pero a tope, así que vamos a ver qué onda esto. Mucha repercusión con el análisis de lo que fue esta tiradera entre Saramay y Elegante. Muchas gracias a todos por ahí opinar y generar algo muy copado con esto. Y bueno, vamos a ver qué pasa con esto, lo sacó hace muy poco. Saramay tiene la costumbre de hacer temas con un audio hermoso de Nahuel de Coach. Con unas barras, con mucha barra y con mucho contenido, digamos con un estilo muy propio. Esperemos, me gustaría escucharlo con menos tumbado y más yéndose capaz que un poco más al rap. Y capaz que haciendo algo diferente con su voz. Él tiene una manera como muy chill y de tirar barras todo el tiempo. Me encantaría capaz que en algún momento me cierre la boca con algún estribillo o con alguna otra intensidad vocalmente. Me gustaría como para que le dé un matiz porque realmente él como que siempre está haciendo lo mismo. No digo que esté mal, sino que realmente a mí me gustaría escuchar otra cosa. Así que bueno, vamos a ver qué onda esto MC Davo con Saramay como Batman. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con la pura mirada estamos teniendo un orgasmo Si estás buena y bonita te lo hago con entusiasmo Las hierbas son verdes y moradas como pícoro Tabo y Sarama hizo un bando aquí no importa el título México y Argentina se escriben otro capítulo Sonando en el barrio con los pibes y en los vehículos Siempre andamos de noche como Batman Devoro a los centristoman el juego de Pac-Man Preparen el cartón que llega y a los que mandan Todos en automático y yo traigo el estándar Siempre andamos de noche como Batman Devoro a los centristoman el juego de Pac-Man Preparen el cartón que llegaron los que mandan Quemando planta mientras el carro quema llanta Normal que el perro ladre Mientras suelta en cadena yo hago que las nenas bailen Las manos en el aire La cura la pandemia que esto se va pa' la calle Normal que el perro ladre Mientras suelta en cadena yo hago que las nenas bailen Las manos en el aire La cura la pandemia que esto se va pa' la calle Wow, a ver Me encanta MC Da Bob Me encanta, me parece que Es súper mexicano Tiene ese tono y esa voz Y ese flow re mexicano La base me volvió loco Me parece que es por donde Por donde capaz que esperaba que vaya Como la base más rapper Y que después la da vuelta al tumbado Me gustó que el tumbado está armado Digamos, ahí tiene una parte de tumbado común Después se le agrega una percu Y después se da vuelta otra vez al mismo ritmo Digamos, más cuatro cuartos Digamos, más derecho Será un bumba Puede llegar a ser O un ritmo de rap Más sólido Digamos Y este estribo Wow Me encanta Me encantó que Este, haya dos voces Haya una voz Como Digamos, la melodía principal Que es un poco más arriba Y haya una voz grave Cantando lo mismo Me parece que le dio una onda Tremenda Y bueno Vamos a ver qué onda Salamay Vamos a ver Cómo arma las barras Y de qué manera Se adapta a esto Me gustaría mucho Que me sorprenda Vamos en el aire La cura La pandemia Que esto se va pa' la calle Tú eres un guasa 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 Los contactos maduros del país Están en mi guasa Entonces dime qué pasa Ninguna amenaza Paso sigiloso Pasando por tu terraza Se va pa' la calle Se lo llevan la perra Me escuchan Que están fugados Por alguna sierra A un llamado Y lo resuelvo Con mis camaradas Que aquí se meta Lo vamos a mandar Pa' la chingada Valió en larga Con nosotros Cabrón Ando de noche Como amas En arriba Un maquinón La banda misma Respeta en el flow Del viejón En Argentina Soy la cara Del barrio Del callejón Tú sabes Mami Estamos finos Paso el tiempo De antes Los arroquí Se cambiaron Por la piedra Diamante Las pistolas Reemplazadas Por micrófono Y parlante Y las perquetas Están distintas Pero de tanto Inplante De Buenos Aires Sí, Sara Sí, Sara Qué bueno Sí, Sara Sí 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 Realmente Es algo Que esperaba Si me pongo En hincha pelotas Hubo muchas Barras De punchline Que hubiese Estado buenísimo Que cambie la voz Que la rompa Un poquito Que juegue un poco Con eso Pero este estribo Realmente Me está dando Algo nuevo Y eso es lo que Me gusta Me encanta Me parece que Se puso muy A la altura De MC Dabo Que están buenísimas Las barras Ni hablar del video Y de sus looks Me parece que Como que está En un level Muy arriba En video Pero Wow Esto es lo que Esperaba De Saramai Que me sorprenda Y realmente Me sorprendió Así que Genial Genial A nosotros Nos respetan arriba y abajo De la droga Cabrón ¿Quién está? Es el Dao Argentina y México Solo México y Argentina Tú sabes Meni 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 está cada uno, están grabadas las cosas muy separadas, me hubiese gustado como siempre lo digo en los feats, algo de que canten juntos capaz que el estribillo, o que haya algo que una el feat, porque es como barra de MC Dabo estribillo barra de Saramay, estribillo de Saramay barra de MC Dabo este estribillo ardillita que realmente no me gustó, me parece que hubiese probado otra cosa, alguna distor alguna cosa, o nada y hubiese dejado el estribillo igual, que estaba tremendo, capaz que ese era el estribillo en donde los dos tenían que estar juntos, como para unir un poco ese feat, pero no sé realmente como no dice ahí producción de Nahuel de Coach, capaz que no es Nahuel de Coach el que armó este beat realmente está muy bien me gusta mucho este tumbado como está arreglado, como va mutando al a los digamos al boom bap o derecho el digamos el beat derecho de rap está muy bien hecho los lows están muy bien el bajo está muy bien este como es esta onda con las programaciones de violas más caribeña más de esa onda me gustó un montón capaz que más mexicanas que caribeñas son me parece que sí pero bueno la verdad que es de lo último de Saramai de lo que escuché de Saramai que me sorprendió últimamente este realmente lo elijo como un tema que espero que marque una tendencia que Saramai empiece a hacer cosas diferentes más que tirar barras chill como que es su estilo esto de salir de su estilo y hacer este estribillo me encantó me parece que va como piña y que que realmente me pone muy contento así que bueno si les gustó denle like comenten lo que tengan ganas de que siga reaccionando abajo les dejo estos dos videos si tienen ganas de apoyarme en los videos de Bata feliz y muy agradecido así que bueno síganme en Instagram que estoy ahí haciendo siempre la preview de los videos y las sugerencias las agarro más por ahí y nada muchas gracias por el apoyo y nos vemos la próxima